El Hijo de la Negra Bruja Quisiera seguir bailando, poder seguirla apretando, hasta que ella me dirá Negrito yo a ti te quiero, quiero pedirte un favor Vamos a seguir batallando, hasta que se acabe eso el señor Vamos a seguir batallando, hasta que se acabe el sol Porque con la fiesta power, se baila el sabroso A los envidiosos, que se amalen los calzones, que vengo fumando Quiero seguir batallando el sol Oye mamachana no te vayas, vete conmigo a mi batalla Quiero seguir batallando el sol No, 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 el sabón uno encomororó Mensaje indio, y lo toca nube gris Vamos envidioso, mete mano, mete mano, mete mano, envidioso Música Eh, mamá, batalla al sol Vaya mota buena, conmigo no se puede jugar Batalla al sol Batalla al sol Oye, mira, eso que decían que yo era hueco Que va, que estoy con un poco ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!